Este tema, cuando yo lo vi, yo quedé realmente perplejo. Porque el estado de degradación que se está produciendo en la sociedad dominicana es una cosa alarmante, señores. Y vuelvo y repito, que lo he repetido muchas veces, cuiden sus hijos menores y si son hembras con más razón. Que esto está lleno de degenerados, de psicópatas, que no respetan menores, que no respetan nada. Esta sociedad se ha ido enfermando y da pena, da mucha pena. Miren esta información, yo se la voy a leer como un alerta y para que ustedes vean hasta dónde es capaz de llegar un ser humano. Si es que se puede considerar gente así, seres humanos. Y para que ustedes cuiden su criatura, que yo sé que ustedes, todo el que tiene un hijo, lo quiere con locura y trata de que ese niño o esa niña esté protegido y no sea víctima de estas fieras y de estos desechos humanos. Porque hay que decir que son desechos humanos. Miren esto. Prisión preventiva para pareja de esposo violaron un adolescente de 13 años. Yo le voy a leer eso, mírenlo aquí. Miren ahí. Prisión preventiva. Atiendan esto. Para pareja de esposo violaron un adolescente de 13 años. ¿Qué dice ahí? Dice, la Oficina Judicial de Atención Permanente ordenó prisión preventiva durante un año contra una pareja de esposos quienes violaron a un adolescente a la cual encerraban en el local de un salón de belleza. Propiedad de la mujer para someter a numerosos abusos. La Fiscalía de Santiago hace referencia en la instancia de solicitud de medidas. Acusó a Darly Emanuel Burgos Santos y a Nairobi Carolina Peña o Nairobi Cabrera Peña quienes enfrentan varios cargos por la agresión, violación y abuso psicológico sufrido por la menor. La adolescente, narra la medida de coerción, fue encerrada en el local de un salón de belleza, propiedad de la imputada, a donde la menor acudía a aprender los servicios que se ofrecen así. O sea, la muchachita quería aprender cuestiones de belleza. Como muchos que van a sitio, a un taller, muchachito, a aprender mecánica, esta ahí va a aprender belleza. Y entonces, oigan con qué dos monstruos se encontró esta niña, dice, y luego la imputada le avisaba a su esposo. Oigan qué monstruo de mujer. Le avisaba a su esposo, ella le avisaba al esposo para que el esposo violara a esa muchachita. Pero no eso, para que hicieran trío. O sea, entre la muchachita y la esposa, las dos, hacer todo tipo de orgías con el esposo de ella. Oigan, oigan qué maldita degradación. Dice, indica la relación de hechos que la menor de edad era hostigada y amenazada por la imputada para que se accediera a sostener relaciones sexuales con el imputado. Y la investigación reveló que la procesada, además, le proponía practicar orgías o trío amoroso. Qué barbaridad, cuando yo veo esto. Bueno, el caso es que le metieron un año de medida de cohesión. O sea, debieran podrirse en la cárcel. Porque el daño psicológico y físico de esa niña, ese es un daño que probablemente sea irreversible. Y que esa niña mañana esté con esos traumas psicológicos, con ese daño. Miren, eso es terrible. Cuánta degradación. Y yo quiero decirle que aquí, en esas redes sociales, y en todas esas plataformas, se están produciendo muchos programas, muchos programas que salen al aire, que los niños lo ven, y mucha gente lo ven. Si ustedes ven cómo hablan, yo vi una pareja de hermanas, que le dicen la famosa mella fresca. No, no, eso es una cosa, eso hay que estar vivo. Ellas dos, dos hermanas, hablan de un cantante ahí. Entonces, ese tipo de programas, que hablan así, de manera descarnada, de todo tipo de vagabundería y de cosas, le están haciendo un daño a esta sociedad. Le están haciendo un daño. Y lo grande del caso, hoy incluso uno de los editoriales de los periódicos habla del peligro de la libertad de prensa, porque como van las cosas en las redes sociales, sin ningún tipo de control, y que no hay precedentes para ponerle control a una serie de desafueros y de actos degradantes que se manifiestan en todas esas cosas. Miren, esto se va a poner feo. Es lamentable lo que esa niña, todas las vicisitudes y toda la maldad de que fue víctima de esta pareja de esposos que no son seres humanos. Eso no se le puede llamar a seres humanos. ¿Tú sabes lo que es una mujer teniendo su esposo y querer que viola a una muchachita que va a prender donde ella? Y aparte de que la viole, ella también participa en la orgía junto con esa niña. Oye, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y qué sociedad que se está cada día más degradando? Y no hay forma de detener esa degradación, es para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Lamentablemente, señores, lamentablemente, esto es un carro sin freno, pero un carro sin freno en términos negativos, lo que está viviendo la República Dominicana.